Va a venir el centro de Bernardeschi, viene el centro, la toca Rabiot, Iguain, gol, gol de la Juve, gol de Juventus al Pipa Iguain, el centro de Bernardeschi desde la izquierda la desvió Rabiot y dentro del área chica el Pipita Iguain para empujarla al fondo del arco, para marcar el primero de la Juve a los 5 minutos de este primer tiempo, Juventus el campeón 1, Roma 0 Enganchate gol Del tiro de esquina que ejecuta Bernardeschi le cae la pelota al primer palo del arquero donde Rabiot con un taco manda la pelota al centro del área entra Iguain, que se le escapa la marca, no pueden contenerlo entre Zapacosta e Ibañez, ya que Bonucci hace también de distracción no lleva Fusato, gol del Pipita que pone el 1 a 0 para la Juve ante la Roma en los 5 minutos de este primer tiempo Enganchate gol, tu transmirradial por Enganchate Rock Radio Web viene el tiro de esquina para la Roma, le pega Cristante al centro, cabezazo gol gol de la Roma, gol de la Roma, el cabezazo arriba Kalinic el 19, pone el empate para la Roma luego del centro Kalinic cabeceo solo, le ganó la defensa de la Juve y marca el empate Juventus 1, la Roma 1 Enganchate gol Cae Llovido también, segundo gol de este partido que estamos 1 a 1 vienen los dos goles por un córner, en este caso mandó el centro y queda Kalinic saltando solo, acomodando la cabeza para este gol que hace que Roma esté empatando en este momento 1 a 1 con Juventus Enganchate gol, tu transmirradial por Enganchate Rock Radio Web y es penal, penal para la Roma, va el argentino, Perotti, va el monito Perotti gol de la Roma, gol de la Roma el argentino, el monito Perotti con tranquilidad le pegó a colocar abajo, al palo izquierdo de Cesni que se tiró y no llegó el monito Perotti marca la ventaja para la Roma el equipo de la capital 2, el campeón la Juve 1 Enganchate gol Cesni adivinó la punta, se tira a su izquierda Perotti había pateado colocar y fue más rápido el balón que las manos de Cesni, por muy muy poquito no llega al arquero de Juventus lindo gol de penal, a colocar de Perotti pone a la Roma 2 a 1 frente a Juventus Enganchate gol, tu transmirradial por Enganchate Rock Radio Web Sañolo, pura velocidad, le tira cruzada, cortada para el monito gol 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 Perotti gol de la Roma, de la Roma el argentino, el monito Perotti de nuevo con una gran jugada desañó lo que arranca en el campo rival hizo más de 40 metros con la pelota dominada y encortada se la tiró al monito Perotti que picó en diagonal hacia el punto de penal y le pegó al... abajo al palo izquierdo de Cesni para marcar el segundo el tercero, mejor dicho Roma 3 el segundo personal del monito Juventus 1 Enganchate gol que jugador Sañolo, lo venimos diciendo desde hoy, se corrió todo 40 metros más o menos, corrió en esta jugada para dejarle un pase hermoso entre toda la defensa de Juventus a Perotti el monito definió con una calidad hermosa no llegó ni de casualidad Cesni se pone 3 a 1, Roma, arriba de Juventus Enganchate gol, tu transmirradial por Enganchate Rock Radio Web Analiza, comenta por Enganchate Rock Radio Web la comentarista, la doctora Anita Fortunati bueno, independientemente del campeonato que ya era de la Juve lo teníamos como preferido a la Roma y así fue lo que reflejó el resultado este 3 a 1 si bien Juve presentó la mayoría de su equipo suplente sacando algunas excepciones como Bonucci, por ejemplo el capitán que de todos modos salió ni bien comenzó el segundo tiempo casi todo lo que planteó Mauricio Sarri eran suplentes de todos modos para ser Juventus la verdad esperábamos un mejor nivel del equipo suplente Roma fue ampliamente superior en casi todos los pasajes del partido también con varias figuras que no estuvieron como por ejemplo seco imagínense que con este resultado 3 a 1 seco en la cancha que hubiese pasado le arruinó la fiesta completamente a la vequia señora la Roma con un rendimiento muy bueno increíble de Perotti que pide pistas tiene una cierta regularidad pero la verdad es que la Roma tiene una delantera muy buena generalmente con Sañolo seco como dijimos incluso Carles Pérez la verdad hoy Perotti demostró que está para ser tenido en cuenta pero ampliamente un gran gran partido del argentino el monito Perotti que bueno de hecho fue el autor de dos goles de los tres de la Roma superior repito en casi todos los pasajes del partido muy buenos rendimientos de jugadores también como Zapacosta que hicieron que toda la defensa y el campo de juego incluso la mitad del campo de juego de Juve quede anulado estratégicamente y como se planteó el partido la Roma lo anuló esa esa pausa que quería hacer Juventus y esa táctica de jugar al contraataque acá no le resultó porque la Roma estuvo mejor parado mejor parado tuvo también un muy buen un muy buen partido del arquero Fusato independientemente de que a los cinco minutos la Juve haya marcado y haya su primer gol y haya abierto el marcador de esa forma no recibió el golpe anímico y fue por más la Roma repito mucha presión mucho oficio así y todo con varios suplentes también mantuvo una estructura que le permitió anular completamente todo lo que el equipo con suplentes de Juventus propuso así que quedó demostrado que Roma en este parate que hubo en el fútbol mundial volvió de una forma muchísimo mejor a Juventus que si bien estaba tranquilo porque la diferencia que tenía en puntos en la tabla de posiciones le daba esa capacidad de poder respirar y tomarse lo que quedaba de liga con más calma hoy era el momento de que Juventus termine esta liga que ya tenía repito el escudeto en el bolsillo de otra forma con otra fiesta arruinada repito por la Roma que fue ampliamente superior en todos los pasajes del partido era